Desde hace un tiempito se está comentando mucho con respecto a la salud de Manuel Rosales. ¿Qué tiene Manuel Rosales? ¿Dónde anda? ¿Por qué ni siquiera se fue a presentar en la pantomima esa de la inscripción de las primarias? ¿Será verdad que ya Manuel Rosales no se encuentra en condiciones para seguir en el cargo ni para seguir en la política? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le está pasando? En las últimas presentaciones públicas que el señor ha hecho se han visto cosas, pero es que hace rato que el señor no aparece por allí. ¿Qué pasa con Manuel Rosales? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Con quién se iría? De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden hoy viernes 30 de junio del año 2023. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa y seguimos. El sustento de los politiqueros es hablar. O sea, politiquero que no habla, politiquero que no existe. Y eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante porque los politiqueros normalmente en su labor de intentar mostrarse, de intentar manifestarse, hacen unos esfuerzos mayúsculos por estar siempre allí en la picota, como dicen. Y entonces uno se pregunta, caramba, ¿y los politiqueros de verdad tienen la intención de hacer hoy en día una labor que vaya más allá de la verdadera tontería? No. Por esa razón, cuando un politiquero no aparece para hablar estupideces, es porque algo está pasando. Porque ellos necesitan estar permanentemente hablando, poniendo vainas en las redes sociales, fantaseando, mostrándose, es una cosa que los tipos, bueno. O sea, no pueden ser otra cosa que eso. Habladores de estupideces. Esa es su verdadera profesión. La verdadera profesión de los politiqueros es hablar de estupideces. Parece mentira, pero es así. Eso, efectivamente, cuando se hace una revisión somera de lo que significa hoy en día mantener a la gente detrás de la esperanza electoral, ya nos deja perfectamente claro a qué nos podemos enfrentar. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo cuando un politiquero se presenta frente a una cámara o se presenta en un video? Normalmente hacer payasería. Prometer lo que no puede cumplir. mostrar lo que supuestamente ha hecho y entonces una cosa chiquitica y la muestran como si fuese, bueno, el puente sobre el lago. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está Manuel Rosales? ¿Por qué no se presentó a inscribirse en las primarias? ¿Por qué tanta gente dice que el Señor tiene una enfermedad degenerativa que poco a poco va minando sus capacidades? ¿Qué es lo que tiene Manuel Rosales? Es una buena pregunta. Sobre todo cuando estamos hablando de un tipo que ha pactado con el chavismo el estar en el estado Zulia. Y eso puede tener muchas razones. Debe ser por esa razón, por sus disminuidas capacidades que se le permitió regresar ayer Zulia, por ejemplo. Eso podemos verlo de distintas maneras. Yo creo que es necesario ver la última presentación de Manuel Rosales. La última vez que Manuel Rosales sale en público. Es cuando recibe a Lupita Ferrer, hija ilustre del Zulia, para condecorarla. Lupita Ferrer, que no es ninguna muchachita y es una mujer encantadora. Ahora, cuando tú ves a Lupita Ferrer y lo ves al lado de Manuel Rosales, la ves al lado de Manuel Rosales, tú dices, algo está pasando aquí. Porque tú ves a Lupita Ferrer en condiciones, bueno, muy superiores a las que puedes ver a Manuel Rosales. Mira, mira. Yo quiero a nuestro arquivo internacional, Lupita Ferrer. Conestradora, señora Presidenta, profesora de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Chile, la doctora Eláclamo, señor de la Universidad de Chile, y el ciudadano alcaldes del municipio San Francisco, Gustavo Fernández Vélez. Lupita Ferrer estaba extrañada, viendo a Manuel Rosales, diciendo, ¿qué le pasó? Déjame tocarlo, a ver si está muy frío. Bella Lupita Ferrer, horroroso Rosales, ¿qué le pasó? No sabemos. Esa es la última vez que Manuel Rosales apareció. No ha aparecido más. Y ya vieron la forma disminuida en la que anda. Antes de eso, aparecía en algunos actos, prometiendo, bueno, como si fuese... Es interesante revisarle las redes sociales, porque ellos mismos se delatan. El decreto Zona 11, que hoy estamos firmando, es en primer término un nuevo fruto del intercambio de ideas que hemos mantenido en los últimos meses, con los diferentes sectores que en el marco del Zulia productivo se ubican en este diseño enmarcado en las cuatro lógicas que acabo de denunciar. Zona 11 tiene que ser la combinación del aporte del sector privado y los tres niveles de gobierno. La idea es incorporar al gobierno nacional también. Ustedes saben que a la hora de trabajar en soluciones, no soy de los que se ata a complejos, y mucho menos a cálculos políticos. Hay realidades, logros que hoy no voy a detallar, pero sí puedo asegurarles que han sido posibles gracias a la diligencia que todos hemos hecho. Queremos que la Zona 11 sea emblema de la excelencia gastronómica, comercial y turística. Símbolo de la buena atención y del impulso comercial que nos lleve a los 500 años de la celebración de Maracá. Con mucho empujo. Que se convierta en empleo. Que se convierta en el arribo de nuevas inversiones para Maracaibo y para el Zulia. Que la Zona 11 sea un referente comercial, turístico, empresarial para el Zulia y para toda Venezuela. No tengo dudas. Felicitaciones. Y desde hoy, decretada la Zona 11, nos dedicamos a que sea uno de los monumentos de la prosperidad y del desarrollo en el Estado de Zulia. Muchas gracias. Entonces él dice un monumento a la prosperidad, ¿no? Y me pregunto yo, ¿la prosperidad no será que haya electricidad en el Zulia? ¿La prosperidad no será que haya agua corriente? Un monumento, un monumento. Arreglar una calle, las neveras vacías, la gente pasando necesidad, no hay gasolina, no hay electricidad, con ese calor. Pero él va a hacer un monumento. Porque él tiene buena relación con el régimen, ahí lo dijo. Él no tiene complejo. Bueno, si no tiene complejo, ¿por qué no va y le dice que mejora en el tema de la electricidad? Pero el señor, eso fue hace rato, esa presentación. Una más viejita. En Ciudad Ojeda. Sí, señor. En el Centro Deportivo, Complejo Deportivo Sierra Maestra, construido por nosotros en nuestra primera gestión, lo dejamos casi para inaugurar. Casi, listo, sí. Bueno, y de ahí en adelante vino el desastre. Vengo del campo de fútbol. Un detalle interesante, fíjense que nunca aparece solo. Siempre con un poco de gente alrededor. ¿Por qué? Por si acaso se cae, ¿será? No sabemos. Un detalle de atletismo que vamos a empezar a recuperar, igual que a condicionar el terreno de fútbol. Aquí estamos en el campo de béisbol, también en precarias condiciones. Bueno, más o menos las instalaciones de las gradas se conservan, se mantienen el tiempo. La gente que ha defendido esto con las uñas ha hecho un gran esfuerzo. Pero a esto empezamos a trabajar en lo que estamos conversando, acabando con el alcalde Cheo Mosquero, que es empezar a condicionar el terreno. Bueno, ya vemos como la lluvia nos marca donde están los desniveles. El agua nos marca los desniveles. Aquí, aquí en Ciorector, en segunda, ¿no? Ciorector, segunda, tercera, el infil. Todo el infil tiene problemas. Bueno, entonces, aquí estamos haciendo un acuerdo. El Cheo Mosquero, el alcalde, va a colocar las máquinas. Nosotros colocamos la capa vegetal, los materiales, y vamos a empezar a recuperar la pista de atletismo. Vamos a recuperar el terreno de fútbol y el terreno de béisbol. Gracias, qué bueno. Por supuesto que todas las instalaciones, por supuesto, abandonadas en el tiempo. El sistema de iluminación, que me acuerdo, gigantesco, monumental. Voy a ir a ver la piscina que me dice que está destruida también. Construimos una piscina olímpica acá en este complejo, y también fue abandonada. Bueno, esto es parte del desastre de lo que ha venido ocurriendo en el Estado de Zulia. Seguimos trabajando. Vamos hacia la piscina. Este es el centro deportivo Sierra Maestra. Lo dejamos a punto de inauguración. Por supuesto, después vino el desastre. Esto lo vamos a empezar a recuperar, como he dicho, progresivamente. Como le explico a la gente, tenemos problemas con las escuelas, con los hospitales, con los ambulatorios, con los servicios, con todo. Con todo, hasta con él. Fíjate tú, algo importante, ¿no? El señor dice, no, que hay que arreglar el sistema de electrificación. Pero si la electricidad en Venezuela es una tragedia, ¿para qué te sirve tener el mejor sistema de electrificación? Son unos tipos que viven alejados de la realidad. Estas fueron las últimas veces que se vio a Manuel Rosales. No se lo ha visto más. ¿Dónde está Manuel Rosales? Es una buena pregunta. Yo creo que no estaría de más que se hagan algunas peticiones adicionales con respecto a todo aquel que aspira a ser presidente de la República. Una de las cosas que hay que hacer es revisarle su estado de salud. Que demuestre que están en condiciones de salud. Porque con Chávez, ya vimos lo que pasó. Se murió y no volverá. Además de eso, le daré una prueba antidroga a todito. Porque mira. Yo he contado muchas cosas de esa posición falsaria y protibularia. En mi libro Fiesta con Piñata. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Fiesta con Piñata. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en mi cuenta. A través del sistema Amazon. En cualquier parte del mundo. Pero si usted está en Europa. Y quiere que yo se lo envíe autografiado. Y con alguna dedicatoria, etc. Comuníquese conmigo que se lo hacemos llegar. Fiesta con Piñata. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. A la venta ya en Amazon y en Europa. En venta directa. Comunícate conmigo si estás en Europa. A través de mis redes sociales. Para pautar esa venta. Y las maravillas que tiene Somavilla. La posada Somavilla te lleva a conocer Cantabria. Y toda la costa cántabra. Y por supuesto, las maravillas que tiene. No solamente esa bellísima posada. Que tiene unas instalaciones que son de infarto. Son una maravilla esas instalaciones. Y la gastronomía. No te quiero yo ni contar. Sino también todo lo que tiene Cantabria. Como atractivo. Más allá de esos destinos ya súper conocidos de España. No hay otras cosas que conocer. Hay otra España. Y esa otra España, por ejemplo, es Cantabria. La bellísima Santander. Y su encanto cultural. Las maravillosas playas de las costas cántabras. Y de todo lo que el Cantabrico te puede ofrecer. La gastronomía. Las maravillosas anchoas. Y por supuesto, la mejor atención. La posada Somavilla te invita a descubrir de Cantabria sus maravillas. Comunícate con ellos. Para tu temporada. Para la que quieras. Porque de verdad que es una maravilla durante todo el año. La posada Somavilla. Que maravilla. Si los llamas y les dices. Chávez se murió y no vuelve. Te van a donde cuento. Yo que te lo digo. Es mentira. Mentira absoluta. Que todo estaba bien con Chávez. Y fue más duro que lo echó a perder. No, 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 no. El desastre que tenemos es la herencia que le dejó Chávez al chofer Nicolás Maduro. Venezuela, la herencia de un chofer a la venta a nivel mundial en Amazon. Es el libro de Carelis Bustos. En el cual muestra todos los argumentos para tumbar ese relato. Piche del chavismo criminal que establece que no, no. El chavismo es bueno. El que es malo es Maduro. No, no, no. Son un atajo de malo todo. A saber cuál es peor. Venezuela, la herencia de un chofer. El libro de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Usted quiere anunciar aquí? ¿Quieres que tu producto? ¿Quieres que tu libro? ¿Tu empresa? ¿Tus servicios sean anunciados acá en nuestro programa? Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla. Y tenemos una oferta que no podrás rechazar. ¿Cuál es esa oferta? Una alianza comercial de mucho beneficio. Por supuesto que es posible. Anúnciate con nosotros. No te vas a arrepentir. Bien. Estamos. No quería despedir el programa de hoy sin hacer mención a lo que significa para mí que hoy viernes 30 de junio. Es la última transmisión en vivo de la emisora Radio Caracas Radio. Yo estuve en Radio Caracas Radio al aire junto a Neomar Hernández desde el día 20 de julio del año 2013. Lo que quiere decir que este es nuestro año número 10. Durante 10 años estuvimos primero semanalmente en los sábados a las 2 de la tarde y a partir del 1 de octubre del 2014, del 1 de septiembre del 2014, estuvimos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Vimos momentos importantísimos del acontecer venezolano desde allí, desde la sede del paraíso. Allí crecimos en un espacio donde la opinión libre y la información transparente era la norma, donde la participación de la gente era lo fundamental, donde la revisión de los casos de los presos políticos era algo que hacíamos consuetudinariamente, donde el desentrañar lo que ocurría en las entrañas de la politiquería venezolana era lo preciso, donde el combate en contra de ese régimen criminal era lo indicado y nos pasó factura con atentados, con persecuciones, con procedimientos, con el cierre de la emisora en su señal abierta ocurrido el 30 de abril del año 2019, cuando el topochazo de Leopoldo y Guaidó, por nosotros hacer desde la emisora lo que nos correspondía hacer, que era informar lo que estaba ocurriendo y éramos la única emisora, Radio Caracas Radio, era la única emisora a nivel nacional que le estaba diciendo en vivo y en directo a la gente lo que estaba ocurriendo, porque ninguna se atrevió. Lo pagamos caro con el cierre. El grupo 1BC, guerreros de tantas batallas, han tomado la decisión de que ya no es posible continuar y que ante la imposibilidad de continuar dentro del contexto venezolano, donde para hacer las cosas libremente tienes que plegarte al sistema, aceptar dinero de bolivurgueses, aceptar el discurso que tienen en Onda, en Éxitos, en Unión Radio. Nosotros eso en Radio Caracas han decidido que no lo quieren hacer y como no lo quieren hacer, no están dispuestos a seguir en estas condiciones que se viven en el país. Habrá mejores momentos y mejores derroteros. Yo sinceramente no me siento triste, me siento satisfecho y lo he dicho todos estos días. El día de hoy fue nuestro último programa junto a Neomar Hernández en Radio Caracas. El último programa y así nos va, como dice aquí mi camisa, que debo decirles que este programa fue para mí el primer programa nacional, el primer programa donde donde me pude dar a conocer sin haber hecho lo que hice en Radio Caracas Radio. Es imposible poder hacer lo que estoy haciendo aquí. Nosotros le hemos dicho a la gente, a todos los que nos van a estrenar una cosa muy sencilla. Nosotros no nos estamos despidiendo porque las despedidas son tristes. Nosotros nos vamos de vacaciones de verano y después del verano regresaremos con Yacín nos va a través de nuestras plataformas, siempre buscando lo mismo, la transmisión en vivo, la participación de la gente y por supuesto todo lo que se requiere para desentrañar lo que ocurre dentro de la politiquería venezolana, la revisión de los casos de los presos políticos y tantas cosas que nos permitieron seguir durante 10 años haciendo la labor de informar a Radio Caracas Radio y a su personal. Todo mi respeto y todo mi cariño a su gerente general Jaime Nestares, quien fue la persona que confió en nosotros para estar allí en esa en esa labor. A Claudia Campero, que fue la gerente de producción que nos ayudó a confeccionar el programa. A todos los que fueron nuestros productores, a Carla Sons, a Willick Zarcaya, a Kenyer Jaramillo, a Selene Pérez, a tantos otros que estuvieron allí con nosotros, a Génesis y a Yami Pacheco, que está al pie del cañón ahorita con nosotros finalmente. Yo sinceramente tengo que decirles que nosotros vamos a seguir. Radio Caracas puede volver cuando quiera. El que no va a volver es Chávez. Mira, con la piedra afuera. Chávez no vuelve. RCR sí puede volver. Y así nos va con Neomar Hernández. Volverá después de una pausa de verano. Nosotros con Neomar Hernández seguimos semanalmente todos los domingos. No se pierdan el programa especial que hicimos para este domingo sobre el cese de transmisiones de RCR y lo que fue nuestra experiencia al respecto. No podía despedir el programa de hoy sin decir estas cosas. Les agradezco a todos por habernos acompañado y recuerden que se murió y no volverá. Se lo repite, Nara Faría. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Nara Faría. Chávez está en el infierno. Chávez. 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 Gracias.